Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. Para comenzar quisiera agradecerles por apoyarme, ya que así me permiten seguir creando contenido. Si el material que les estoy ofreciendo les parece informativo, los invito a que den me gusta y si lo desean, también pueden suscribirse. De esa manera me estarían ayudando mucho. También los invito a dejar sus comentarios, teniendo en cuenta siempre que al hacerlo debe ser de manera respetuosa, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Sin nada más que decir, comencemos. El denominado caso Joclender es uno de los peores casos de parricidio sucedidos en Argentina en el siglo pasado. Dos hermanos, Pablo de 20 años de edad y Sergio de 23 años, asesinaron de manera brutal a sus padres, no dando a conocer el motivo real de tal hecho. Este parricidio ocurrió a la madrugada del 30 de mayo de 1981 en el barrio Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y conmocionó a la opinión pública de ese país. El matrimonio estaba compuesto por Mauricio Joclender y Cristina Silva Romano. Mauricio era ingeniero industrial y de la profesión de Cristina nada se sabe. Se conocieron el 11 de enero de 1955 en una cafetería en el centro de Buenos Aires. Él pertenecía a una familia judía clase media y ella era católica, lo que no conformaba la familia de Mauricio, principalmente a su madre. A pesar de esto, se casan, aunque sin ceremonia religiosa por motivos obvios, el 7 de julio de ese mismo año, y se mudan de manera inmediata a la ciudad bonaerense de Tandil, donde él consigue trabajo en la metalúrgica Tandil Sociedad Anónima. Es allí donde nacerán sus tres hijos. El 30 de mayo de 1958 nace Sergio Mauricio, el 6 de febrero de 1961 nace Pablo Guillermo, y en 1963 nace Ana Valeria. Al principio la familia vivía en una humilde pensión hasta que las cosas fueron mejorando. Cristina se dedicaba a realizar reuniones literarias en su hogar. Según algunos testimonios, recordaron que la casa de esta familia era muy desordenada y sucia, que Cristina bebía mucho y solía dejar a los niños solos en la casa. Los compañeros de trabajo de Mauricio tenían un muy buen concepto de su persona y hablaban muy bien de él. En 1968, Mauricio comienza a trabajar en el grupo Pittsburgh, por lo que la familia se muda a la ciudad de Buenos Aires, radicándose en la calle 3 de febrero número 1480, cuarto piso, en Belgrano, donde posteriormente se desencadenaría el drama. Según consta en el boletín oficial de la República Argentina, el 29 de mayo de 1981, pocas horas antes de ser asesinado, Jock Lender había sido designado presidente de la empresa La Metal Sociedad Anónima, una de las principales del grupo. Unos días antes del crimen, hubieron hechos algo extraños en el entorno laboral y familiar de Mauricio, como por ejemplo, el 14 de mayo de 1981, muere Julio de la Era, gerente de Pittsburgh, en un confuso accidente en el balcón de su casa. Al día siguiente, el 15 de mayo, 15 días antes del doble homicidio, se produjeron tres hechos que condicionaron el escenario del crimen, un robo, un intento de homicidio y un incendio. En cuanto al robo, el actor principal fue Sergio, el hijo mayor de Mauricio, quien robó a su padre dinero y documentos. Además de esto, Sergio denunció ante las autoridades de Pittsburgh, la empresa donde trabajaba su padre, que alguien lo había dejado encerrado en una cámara frigorífica, con la intención de matarlo. El incendio habría sido provocado por Pablo, el hijo menor de Mauricio, quien habría entrado a la habitación de sus padres, roció el piso con nafta y prendió fuego. La pareja salió ilesa, aunque su dormitorio y el pasillo que daba a él, se quemaron por completo. Las pericias determinaron posteriormente que la causa del incendio fue un cigarrillo. A raíz de esto, las instalaciones eléctricas quedaron dañadas. Como consecuencia de todo esto, el lunes 18 de mayo, Pablo tiene una fuerte discusión con su madre, por lo que decide irse a vivir a una habitación del hotel Normandie. Luego, Mauricio inició los trámites ante el seguro y no le permitió regresar a Pablo a la casa, porque según él, era un desequilibrado y temía que pudiera decir cómo realmente sucedieron los hechos la noche del incendio y que por esto el seguro no le reconocieron los daños. El viernes 29 de mayo de 1981, Mauricio Joclender y su esposa Cristina cenan con sus dos hijos, Sergio y Valeria, en un restaurante de La Costanera. Esperan a la medianoche para brindar por el cumpleaños número 23 de su hijo mayor. Se advierte inmediatamente la ausencia de Pablo en dicha cena y en su propia casa desde el día en que se incendiara el dormitorio de sus padres mientras dormían. Surge la posibilidad de que no fuera él ajeno a este supuesto accidente, así como que desde esa ocasión tenía prohibido el ingreso a la casa. Esta hipótesis se fortalece recordando que poco después de estos hechos, las personas que trabajaban en el servicio doméstico de su casa, sorprendidos al verlo esa misma noche, le preguntaron si no temía que su madre lo viera y él le respondió que ya habían hecho las paces. Se deduce entonces que Pablo no había ido a cenar porque sus padres estaban disgustados con él. Mientras los padres y hermanos de Pablo cenaban fuera de su casa, Pablo, quien tenía en ese momento 20 años de edad, aprovechó ese momento para ir al apartamento de sus padres ubicado en la calle 3 de Febrero. Cuando notó que su familia estaba regresando a casa, se escondió en el placar del dormitorio de su hermano y a las 3 de la madrugada, aproximadamente del sábado 30 de mayo, Pablo despierta a su hermano Sergio, quien estaba cumpliendo 23 años ese día y ambos se fueron a discutir al living. Mientras estaban allí, notaron que su madre se había levantado y se dirigía hacia donde estaban ellos. Pablo se levanta y se esconde en un rincón del living. Cuando ella pasa y le da la espalda, sin notar nunca la presencia de su hijo allí escondido, Pablo le destroza la cabeza de su madre con una barra de acero de 30 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro, de las utilizadas para hacer pesa. El primer golpe le da del lado derecho de la cabeza, haciéndola caer de bruces. Luego, Sergio se encargó de propinarle dos golpes más en la parte posterior del cuello, cerca de la nuca. Luego la estranguló con una camisa suya. Como Cristina continuaba viva, le pusieron una bolsa negra en la cabeza para festearla. Pablo buscó una sábana y la envolvieron como si fuera una mortaja. Luego, cuando se le hizo la autopsia, se pudo saber que Cristina presentaba una concentración de 1.66 de alcohol en sangre. Limpiaron las manchas del piso y durante horas deliberaron qué hacer con su padre, decidiendo luego matarlo también. Para esto, se dirigieron al dormitorio de su padre, que en ese momento dormía sobre el costado derecho de su cama. Sergio llevaba una barra de acero y Pablo una cuerda náutica. Le destrozaron casi todos los huesos del cráneo con fuertes golpes. Luego, Pablo le pasó la cuerda por el cuello, hizo un torniquete con una barra y la iba retorciendo. Luego lo envolvieron con la sábana de abajo, dejando también la almohada. Y le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza. Eran ya las 5 de la mañana. El matrimonio Joklender tenía en el garage del subsuelo dos autos marca Dodge, uno de ellos un coronado color ladrillo y techo vinílico. Eran estos autos muy lujosos para la época. Pablo bajó al estacionamiento con las llaves del coronado y le mandó el ascensor a su hermano que bajó con el cuerpo de su madre y lo puso en el baúl del auto. Luego, entre ambos, bajaron el cuerpo de su padre y también lo colocaron en el baúl del auto. Luego subieron al apartamento, limpiaron las manchas de sangre, pusieron en un bolso marrón la ropa manchada de sangre y también la que sus padres usaban cuando se iban de viaje. Bajan por el ascensor y Pablo baja en la planta baja para esperar a su hermano en la puerta del edificio. Sergio continúa en el ascensor y baja hasta el garage. Cuando llega, se encuentra con el encargado, quien estaba dispuesto a lavar el auto porque Mauricio se lo había solicitado. Sergio le dijo que no lo hiciera porque él iba a salir en el auto. Subió al auto con el bolso marrón y se fue. Pablo lo esperaba en la puerta del edificio y ambos se fueron rumbo al barrio norte. En el camino se encontraron con la presencia de policías y esto los asustó. Por este motivo, Pablo se bajó del auto en Las Heras y por El Redón y Sergio siguió conduciendo hasta la avenida Coronel Día 2459 frente al parque Las Heras en el barrio Recoleta. Dejó allí el auto con los cuerpos de sus padres y la intención de regresar después para deshacerse del vehículo de los cadáveres. La mañana del 31 de mayo, unos niños jugaban en la calle y en determinado momento vieron el auto Dodge estacionado exactamente en la avenida Coronel Díaz entre Pacheco de Melo y Peña. Pudieron observar que desde el baúl salía un hilo de sangre a lo que se asustaron y llamaron a sus padres. Estos llamaron a la policía. Como la policía no llegaba a las 11 de la mañana, volvieron a llamar. Los efectivos policiales llegaron al lugar a la hora 17 y confirmaron que lo que salía del baúl era realmente sangre. Inmediatamente se acercó al lugar y llegaron también tres grúas y dos camiones de bomberos. La policía negó toda información a la prensa, pero se pudo saber después que ante la imposibilidad de poder abrir el baúl del auto, se tuvo que recurrir a la brigada de explosivos. A la hora 19 se pudo abrir el baúl mediante un detonante. Encontraron dentro del mismo dos cadáveres correspondientes a un hombre y una mujer de 45 años aproximadamente, muertos por estrangulamiento. Vestían pijamas y estaban envueltos en una sábana blanca. Cada uno tenía cubierta su cabeza por toallas y luego por bolsas de residuos y ambos presentaron golpes hechos con una barra de metal. Dicha barra se encontraba todavía en el cuello de Mauricio con la cuerda que se había hecho un torniquete para asfixiarlo. Su cráneo estaba destrozado. El juez que tomó el caso fue el doctor Juan Carlos Fontenla, quien era juez de la institución nacional en primera instancia ese domingo y manifestó lo siguiente. En ningún momento se los tuvo como culpables desde un comienzo. Cuando fueron identificados los cadáveres, el comisario me puso en conocimiento de que había llamado a la casa de la familia Jock Lender y fue atendido por uno de los hijos. Allí le manifestó que su padre había tenido un accidente que concurría a la seccional. Cuando el comisario de la seccional 21 los pone en conocimiento de lo ocurrido, ambos hermanos emprenden la huida. Ellos tenían pensado buscar un lugar cerrado para incendiar el auto con los cadáveres. Cuando Pablo se enteró que la policía lo había encontrado, le pidió a su entonces novia que lo acompañara al lugar donde había dejado el auto. Como no lo encontró, decidió pasar por la seccional policial para ver si allí estaba. La policía interroga también a la hermana menor, Ana Valeria, de 19 años, quien inmediatamente es considerada como fuera de toda sospecha. Para ese momento, Sergio había logrado engañar al vicepresidente de la Metal Sociedad Anónima, Andrés Horvath, de quien obtuvo 5.000 dólares con la excusa de que su padre, quien era presidente de esa empresa, se encontraba en graves problemas. Con el mismo propósito, Pablo intentó a su vez contactar a otro de los directivos del grupo Pittsburgh, Carlos Kaufman, pero le fue imposible contactarlo. Con el dinero estafado a Horvath y el efectivo que tomaron de sus padres, los hermanos emprenden la huida con la intención de llegar a Brasil. Pero al cerrarse el cerco policial sobre ellos, se ven impedidos de hacerlo en avión desde Buenos Aires. Entonces deciden viajar en Remis hacia Mar del Plata y allí se hospedaron en el gran Hotel Dorá. Primero llegó Sergio y al otro día Pablo. Quien era el presidente del aeroclub de Mar del Plata en ese momento, relató que los hermanos, utilizando el apellido Fogel, le pidieron un aerotaxi para viajar a Entre Ríos y de allí a Punta del Este, en Uruguay, a encontrarse con su padre. Nunca llegaron a Punta del Este. Se hospedaron en un hotel y se contactaron con el representante de una agencia de publicidad para solicitar una campaña publicitaria diciendo que pertenecían a industrias náuticas Bolser y que el propietario era un tal Pablo Schocklender. Dijeron que querían lanzar una nueva línea de cruceros de producción nacional en el Mar del Plata. El publicista contactado dudó de la propuesta pero luego pensó que sería un gran negocio. Pero al día siguiente los hermanos ya no estaban en el hotel. Cada uno había huido por separado. Luego de separarse de su hermano, Sergio compró un caballo y se fue hacia el norte por la costa. A 29 kilómetros de Mar del Plata y ya entrada la noche eran las 21.30 pidió alojamiento en el viejo almacén Cobo. Le contó al dueño del lugar Daniel Columba que pretendía ir a caballo hasta Estados Unidos. Luego de cenar Columba se retira a descansar y Sergio quedó en compañía del encargado Bernardino Luquez. Eran las 10 de la noche. Había estado tomando un poco pero no había llegado a emborracharse. A los pocos minutos Luquez va a avisarle a su jefe que estaban frente al asesino prófugo. Entre los dos lo encerraron en una habitación que tenían de depósito. Van hasta Viboratá y cuando regresan cerca de las 5.40 descubren que Joclender había huido a pie dejando abandonado su caballo. La policía lo encontró cerca de allí haciendo dedo a la altura del kilómetro 372 de la ruta nacional número 2. Por su parte Pablo comenzó una fuga que lo llevó primero a Rosario y luego a la provincia de Tucumán. Allí él también compró un caballo con el plan de escapar a Bolivia pero en la localidad de Ranchillos fue detenido. En principio se dijo que confesó el crimen a la policía pero luego el juez Fontenla aseguró que allí no se le había tomado declaración. Durante el juicio el entonces abogado defensor de los acusados Jorge Gutbar sostuvo que los hermanos eran inocentes y afirmó que el móvil tuvo que ver con el tráfico de armas que realizaba Mauricio Schocklender padre desde su cargo de gerente en la firma Pittsburgh y Gardner apuntando que en el asesinato estaban involucrados sectores militares. El 12 de marzo de 1985 ya en democracia la jueza de primera instancia Marta Lapardo analizó y desestimó la defensa formulada y condenó a Sergio Schocklender quien tenía 26 años de edad en ese momento a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con homicidio calificado por el vínculo y por alevosía con la salvedad de que debe responder como coautor penalmente responsable y como autor de estafa en concurso material absolviendo a Pablo por falta de mérito. Poco más de un año después el 7 de abril de 1986 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia de Sergio revocó la absolución de Pablo Schocklender de 24 años de edad para ese momento y lo condenó también a prisión perpetua como coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y alevosía reiterado dos veces para ese entonces Pablo se había fugado desconociéndose su paradero. Recién el 14 de mayo de 1994 la policía boliviana detuvo al ciudadano argentino Jorge Velázquez por giro doloso de cheques enviando las huellas digitales a Interpol y se supo entonces que Velázquez era en realidad Pablo quien había ingresado a Bolivia con un pasaporte falso a nombre de Walter Sandoval instalándose en Santa Cruz de la Sierra con el alias de Velázquez fue entregado a una comisión policial argentina que lo condujo nuevamente a Buenos Aires Sergio Schocklender ha evitado siempre referirse a los hechos relacionados con el brutal asesinato de sus padres en declaraciones públicas y en ocasiones ha dicho que lo haría cuando su hermano Pablo saliera en libertad explicando que temía que sufriera represalias en prisión por lo que él pudiera decir luego de que Pablo saliera en libertad ha mantenido su postura luego de pasar 14 años preso Sergio obtuvo la libertad condicional el 28 de noviembre de 1995 después de cumplir las dos terceras partes de su condena tras cumplir también los dos tercios Pablo comenzó a obtener salidas laborales en mayo de 2001 Sergio impulsó la educación universitaria en las cárceles y gracias a ello él mismo logró recibirse de abogado en prisión hasta mayo de 2011 se desempeñó como abogado y apoderado de la asociación de madres de plaza de mayo de Ana Valeria se pierde todo rastro durante 30 años hasta que periodistas la hallaron viviendo en el anonimato y con un nombre cambiado luego del crimen habría impugnado los derechos hereditarios de sus hermanos Pablo Joclender escribió un libro con su versión de la historia llamado yo Pablo Joclender que fue base de la película pasajeros de una pesadilla protagonizada por Federico Lupi y Alicia Bruso estrenada en 1984 en ella se plantea un cuadro familiar en que los padres sometían a los hermanos a distintos tipos de abuso el asesinato de la madre habría ocurrido como resultado de una pelea con sus hijos y ante lo sucedido estos habrían decidido asesinar al padre mientras dormía bueno hasta aquí llegamos con el caso de hoy una historia verdadera de dos hermanos que decidieron asesinar a sus padres por motivos que por muchos años mantuvieron en silencio hasta que uno de ellos decide contar su versión a través de un libro de su autoría el que fue utilizado como base para una película estrenada posteriormente en Argentina fue muy controversial con muchas idas y vueltas con incertidumbres y muchas preguntas que todavía quedan sin responder pero son solo ellos quienes saben el verdadero motivo que tuvieron para perpetrar tan macabro hecho no es justificable lo sucedido pero tampoco se entiende a la mente humana no se entiende como unos hijos son capaces de tener el coraje de realizar un hecho como este como ya sabemos no es el primer caso de este tipo que vemos en este canal se puede apreciar que estos casos tienen en común la mayoría de ellos antecedentes de abuso o violencia intrafamiliar que tienen como desenlace estos macabros hechos al parecer este fue el móvil en este caso sin nada más que decir me despido de ustedes esperando que tengan una excelente jornada si desean realizar comentarios les pido que lo hagan con respeto principalmente hacia las víctimas y sus familiares si desean suscribirse se los agradezco ya que de esa manera me estarían ayudando mucho también si tienen sugerencias para mejorar mi trabajo serán muy bien recibidas ya que siempre trato de hacerlo lo mejor posible nos veremos nuevamente en un próximo video cuídense mucho hasta pronto gracias gracias Gracias.